Este es Marcos, tiene 12 años y después de cumplir 9 en el colegio, Nuestra Señora del Huerto se ha convertido en el eje sobre el que gira no sólo su educación, sino también la del resto de sus compañeros y compañeras. Es un niño con capacidades especiales, tiene una zurda prodigiosa, carácter atrevido y una habilidad particular para empatizar con los problemas de los demás. Pero Marcos se hace mayor, su colegio no dispone de un aula adaptada y por una de esas normas difíciles de entender, el Departamento de Educación quiere trasladarle a otro centro para cursar la ESO. Un mazazo para él, su familia y los planes de inclusión que tanto lucen en los discursos políticos. No tiene sentido que a una persona con discapacidad intelectual se le estén poniendo las trabas que al resto de los ciudadanos no se le están poniendo. Se nos viene a la boca hablando de la inclusión, de la integración, parece que todos somos abanderados de la discapacidad y luego a la hora de la verdad es a los que más les ponemos trabas. O sea, ¿qué lección de vida les estamos dando a los crios? Hasta los 12 años Marcos es igual y a partir de los 12 años olvidaros de lo que os hemos contado porque es una mentira y ahora tenéis que entender que lo que hasta ahora era igualdad, ahora ya no es. Ahora ya Marcos sale de vuestras vidas y es toda una mentira. Todavía confía en encontrar una solución y evitar que Marcos tenga que separarse de sus amigos de toda la vida. Cuatro años atrás dos chicas tuvieron que abandonar el colegio por circunstancias similares, pero sabedora de que en el colegio hay más casos como el suyo, pide una solución de garantías a largo plazo para estos casos. Y además es un problema que no se va a acabar. Niños con discapacidad intelectual va a haber toda la vida porque van a seguir naciendo y es que no se va a acabar nunca. Con lo cual es un problema el que tenemos y o le ponemos solución o el año que viene nos vamos a encontrar con el mismo problema y al siguiente y al siguiente y al siguiente. De momento Marcos exprime cada día de juego con sus compañeros de clase, de colegio, con la incertidumbre de quizá en septiembre tener que empezar todo de nuevo, encontrando la respuesta más descorazonadora a todas sus dudas. Cuando le dijimos a Marcos que tenía que cambiar de colegio se quedó triste. Me miró y me preguntó a ver si se tenía que marchar del colegio porque era tonto y no sabía pensar.